En la provincia de Buenos Aires el problema grave que estamos teniendo es que desde que el Estado Nacional ha decidido dividir las compensaciones tarifarias en grupos tarifarios, Distrito Federal, Subánico Grupo 1, Subánico Grupo 2, provinciales y municipales, la provincia de Buenos Aires y sobre todo las líneas municipales han quedado muy relegadas. Lo modificaron para que todo el mundo cobre exactamente lo mismo y eso obviamente produjo una caída muy importante de los ingresos genuinos de las empresas de la provincia de Buenos Aires, sumado a que la suba de la velocidad comercial, que es la baja de los ingresos por ese ítem, hiciera caer los ingresos totales de las empresas y es obvio que las empresas protesten porque la demanda no es la misma, las tarifas obviamente están muy relegadas y a eso de estar relegada la tarifa, modificarle para abajo los incrementos a la provincia de Buenos Aires ha hecho un impacto negativo muy importante. El sistema de sube no está obsoleto, fue obsoleto desde su arranque. El sistema de sube es un sistema que en la mayor parte de los lugares del mundo donde se utilizan sistemas prepagos de estas características ya ha dejado de usarse porque es un sistema que es muy fácil de clonar, porque tiene problemas de sistemas bastante importantes y sobre todas las cosas porque en función de la cantidad de empresas que trabajan con este sistema es imposible para la empresa hacer un seguimiento real y eficaz de este sistema. No entendíamos muy bien por qué la CNRT seguía con esta intervención. Siempre supusimos que tenía un problema estrictamente económico porque la CNRT por ser un organismo autárquico y autónomo debía tener su propio presupuesto y manejarse con su propio fondo si parecía ser que ese era el problema, por lo menos lo fue en el momento de la intervención y que eso era lo que la mantenía. Ahora, cuando a mí me muestran un decreto de normalización y me dicen que la persona que está nombrada es la misma que ha sido interventor que no tiene concurso ni antecedentes en el ámbito del transporte realmente me parece que no es lo correcto. Nosotros cuando vino el proceso donde Macri llegó a la Jefatura de Gobierno le llevamos este proyecto que se parece a lo que hoy es el Metrobús y se parece solamente en el sentido de que como característica esencial del sistema que nosotros le propusimos llevar a cabo al candidato en aquel momento Macri estamos hablando de 8 años atrás, era los carriles centrales. Porque los carriles centrales para nosotros son importantes y está demostrado que donde hay carriles centrales los únicos que se incluyan son los colectivos y eso mejora la velocidad comercial. Pero el criterio esencial que nosotros habíamos establecido para lo que es un Metrobús, un BRT como se lo conoce internacionalmente es hacer círculos concéntricos donde los colectivos circularan desde la periferia de la Ciudad de Buenos Aires al centro de la Ciudad de Buenos Aires como un servicio diferenciado del colectivo actual. Es decir, era un servicio que básicamente lo que se distinguía era que circulaba por la Ciudad de Buenos Aires solamente para que la gente deje su auto en el grande centro de transferencia antes de entrar a la Ciudad de Buenos Aires y llegar al centro de la ciudad en este tipo de servicios. El 2015 creemos que va a ser un año un poco más complejo que lo habitual esperábamos, teníamos casi la certeza de que iba a haber algún pequeño incremento en las tarifas pero evidentemente el gobierno ha optado por no hacerlo y objetivamente con plazos tan cercanos a las elecciones era poco probable que el incremento de tarifas fuera importante en este caso fue directamente nulo.